Gracias por acompañarnos. Iniciemos de inmediato con las informaciones porque mientras el oficialismo califica como devastadora la ventaja de 33 puntos porcentuales de Luisa Binader sobre Leonel Fernández, según la encuesta Mark Penstago, y confía en el inminente triunfo en primera vuelta del mandatario. Así es, la oposición insiste en que la unión de la Alianza Rescate RD aún tiene posibilidades de llegar a una segunda vuelta. Jessica Soriaro nos amplía en directo desde el Congreso Nacional los detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La oposición y el oficialismo confrontaron este martes los resultados de la encuesta Mark Penstago, que fueron revelados a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales y congresuales. Aunque en el PRM hay quienes destacan la trayectoria y transparencia de la firma encuestadora, están convencidos de que el presidente Binader ganará con cerca del 70% de los votos. La verdadera encuesta será el 19 de mayo. Nosotros los que sí hacemos un llamado a toda la sociedad, a todo el pueblo dominicano, que cumplan con el deber y que ejercen ese derecho de ir a votar. Eso viene a fortalecer nuestra democracia. Las encuestas son un indicativo como anda el momento y cada partido y cada candidato es responsable de convertir esa simpatía en votos y en eso estamos los dirigentes del PRM. En esto coincide el denominado Movimiento Político 8.0, que acudió al Congreso para mostrar su respaldo a la reelección del mandatario. Aunque esa encuestadora es una encuestadora sumamente seria y que ha dado en el clavo en muchísimas ocasiones, el presidente candidato del Partido Revolucionario Moderno tiene un 67-68% del electorado en el día de hoy. Sin embargo, los opositores argumentan que la Alianza Rescate RD se impondrá en la contienda electoral. La gente va a ir el 19 de mayo a votar en contra de los altos costos de la vida, a votar en contra de la delincuencia, que no han dado pie con bola con la delincuencia, tenían un tal plan Guiliani, que parece que era con una varita mágica que tenía, pero la varita se le perdió y no ha logrado resolver nada de los problemas que se comprometió. La encuesta Mark Penn posiciona al presidente Abinader en primer lugar por encima de sus principales competidores, con un 57%, seguido por una gran diferencia de 33 puntos sobre Leonel Fernández, quien solo sacaría un 24%, en tanto un 12% votaría por Abel Martínez y apenas un 2% por otro partido. La encuesta que fue realizada después del debate presidencial establece que cerca del 70% de los dominicanos ya tiene establecido su voto presidencial. Esta es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Líderes de los sectores agropecuarios, MIPIMES, empresarial, comercio, agroindustria, artesanos y trabajadores independientes, aseguraron que los resultados de la encuesta Mark Penn-Stagwell se quedaron cortos, ya que consideran que Abinader cuenta con una intención del voto aún mayor. En el trabajo que vamos haciendo día por día en las calles, en los barrios, pienso que la encuesta se quedó chiquita. Nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader está en este momento en la presidencia del pueblo sobre el 65%. Dirigentes de las diferentes áreas productivas están convocados a evaluar y ponderar este miércoles las políticas públicas que ha ejecutado la presente administración. ¿Qué opina usted sobre los resultados de la primera entrega de la encuesta Mark Penn-Stagwell sobre la intención del voto a nivel presidencial? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.L. y más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. El bloque de diputados del PLD depositó ante la Procuraduría de Delitos Electorales las supuestas pruebas de clientelismo electoral en la aprobación de pensiones solitarias que ha otorgado el gobierno y cuyo monto asciende a más de 360 millones de pesos mensuales. Pero de inmediato el oficialismo defendió la entrega de estos beneficios asegurando que están dirigidas a personas de escasos recursos. Apelamos a que se den las garantías electorales. Pero no tan solo que se paralicen, sino que se penalicen, que se judicialicen. Porque ya estamos hablando de que tenemos dos, tres años utilizando recursos del Estado de manera fraudulenta. Lo de la oposición es buscar donde no hay. Y eso es lo que ellos están haciendo con eso de las pensiones. Si hay pensiones irregulares, que la busque el PLD en los gobiernos de ellos pasados. La Comisión de Congresistas de Oposición aseguró que el gobierno ha entregado más de 10.000 pensiones solitarias a personas que incluso nunca han trabajado en el Estado. Según los legisladores, los decretos firmados por el presidente Abinader aprobando dichas pensiones serían las pruebas del delito electoral que debe dar paso a una investigación por parte del fiscal electoral. Tres fallecidos y cuatro heridos fue el resultado de un motín en la fortaleza Santa Bárbara, en Samaná. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que la riña a la inición interno, apodado San Juan, que hirió con un arma de fabricación casera a dos de sus compañeros aún no identificados. San Juan también enfrentó a los miembros de la seguridad, resultando herido mortalmente. En medio del altercado, otros cuatro internos involucrados también fueron heridos. Según el corresponsal Freddy Aquino, los fallecidos fueron identificados como Francisco Olivares, Paulino, Bernardo Vicente y José Luis Martínez Fernández. Nos vamos ahora a Constanza, donde las lluvias provocaron el derrumbe de la carretera que conecta a la comunidad La Descubierta con la zona Arroyo Bonito, impidiendo el paso vehicular para el transporte de bienes agrícolas. Según el corresponsal Fragman García, la carretera había deteriorado cada vez más y los usuarios la habían reportado a los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura. Las lluvias provocadas por una vaguada desbordaron el río Masacre, afectando previos agrícolas de la zona de Dajabón, inundando el canal construido en la zona haitiana de Juana Méndez. César Montesinos nos tiene los detalles desde la zona fronteriza. Gracias, así es como ustedes efectivamente adelantan. La fuerte crecida que ha experimentado el río Masacre en las últimas horas han provocado inundaciones en la comunidad próxima, donde los haitianos construyeron el canal, según expresaron algunos nacionales de allí. Hasta el canal se afectó, ¿me entiendes?, porque ese río subió tanto y esas aguas se metieron en las casas de mucha gente. Viene el agua ahora, ven a inorear ahí, allá, el parte de allá de Haití. Mientras que también las aguas del Masacre inundaron la zona agrícola de Sanchela, Vigía y otras que están localizadas en esta área agrícola de este lado de la frontera en República Dominicana, según se pudo constatar. El río Masacre se ha desbordado y ha inundado muchísimas parcelas, realmente arroz que está recién sembrado, tiene problemas con la nascencia. Tenemos un equipo, lo vamos ahora a colocar para limpiar las zonas inundadas para que rápidamente, vamos a limpiar el drenaje para que el agua fluya, tan pronto baje el nivel del río. De continuar lloviendo por esta zona, el río Masacre y otros afluentes podrían experimentar más crecidas y esto provocar inundaciones en comunidades y áreas agrícolas. Por el momento es toda la información que tengo de este Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. Las lluvias también provocaron inundaciones en la zona de Arroyo Bonito, en Mano Guayabo y el barro Enriquillo. Tenemos a Linda Corto Real que se trasladó a la zona y nos tiene los detalles. Adelante, Linda. Gracias, buenas tardes. Con sus sillas recogidas y sus mecedoras casi tapadas por el agua, estaban este lunes residentes del barro Enriquillo en Sábana Perdida, en el momento de las intensas lluvias, como es el caso de Marianela Alcántara, quien se vio en la necesidad de sacar sus atuendos para que le diera el sol. Yo lo que quiero es que se haga un arreglo en esta casa, en esta cañal, porque ahí van unos tubos grandes, no son chiquitos. Yo cogí una batería en ese pie, tengo más de 20 años con ese pie malo, y no se me sana, porque la batería no se muere. Más de 14 casas subidas en el callejón Mella del referido sector resultaron afectadas, por lo que temen que provoque un brote de enfermedades. A mí las lágrimas se me salieron, sinceramente se me salieron, a ver aquí sacando agua, a ver si por favor vienen a arreglar este pedacito aquí. Otro sector que resultó afectado fue Arroyo Bonito de Mano Guayabo, donde la queja de sus comunitarios es que el puente es bajito y no permite que pase la basura. Cuando se nubla ya sienten el temor, debido a las escenas de inundaciones en sus viviendas, por el mar, drenaje y estado de sus calles, ya que según sus declaraciones, en ocasiones anteriores, se han quedado atrapados en sus propias casas. Los residentes de los sectores afectados por las lluvias pidieron la intervención de las autoridades para así evitar una tragedia y más en temporada ciclónica. Es todo lo que tengo ahora, yo retorno con ustedes al estudio. Linda, gracias. Para esta tarde y primeras horas de la noche, esperamos nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, principalmente en Altagracia, el Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Elías Piña, San Juan, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Debido a los encharcamientos y acumulación de basura, residentes de sectores vulnerables toman medidas preventivas para evitar ser picados por el mosquito transmisor del dengue. Las clínicas privadas aseguran que ya cuentan con un protocolo para hacer frente a un posible brote de la enfermedad. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde la ribera del río Sama. Gracias, buenas tardes. Conforme se han incrementado las precipitaciones en los últimos días, del mismo modo ha aumentado la cantidad de mosquitos en el barrio La Lila de los Tres Brazos en Santo Domingo Este, de acuerdo con moradores de este sector de la ribera del río Sama. Bueno, por aquí no están comiendo los mosquitos en este bello del río, en verdad que sí. No tenemos ninguna ayuda de nadie, ni el gobierno ni de nadie. En verdad, en verdad, hay que caminar urgentemente, hay dos mosquitos, porque nos van a comer todos. Muchísimos mosquitos, y aparte de eso, de que hay mosquitos, muchas cucarachas, nada más no es del mosquitos que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar de varios insectos que hay. Ante la proliferación de mosquitos y otros insectos, los residentes de este sector aseguran que han empezado a tomar medidas para evitar enfermedades como el dengue y otras patologías. Uno tiene los tanques tapados, echarle cloro para evitar la cosa de los mosquitos. Si es una cubeta, taparla, los tanques y todo. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados afirmó que, aunque aún es pronto para que se comience a ver un aumento en los casos de dengue, desde ya han activado su protocolo para dar asistencia a la población en caso de que se produzca un brote de la enfermedad. Estamos alerta, estamos dispuestos a manejar a los pacientes, ya tenemos la experiencia que no tenemos anteriormente, que solamente se internan los que realmente lo necesitan, los que estarían en su hogar, en la casa, que la mayoría lo estamos manejando, estamos aconsejando a que no se haga una aglomeración innecesaria en la clínica, por dos motivos, ni por el gasto de los familiares, ni por la congestión de la clínica. Asimismo, Ande Clip reiteró su llamado a la población para que acuda cuanto antes a un centro de salud en caso de presentar síntomas similares del dengue. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Carolina, gracias. En pantalla nuestro usuario en Instagram, arroba s y n 24 horas. Y también síganos en TikTok, de una forma ágil y rápida encontrará todo nuestro contenido. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.